Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones sobre Kabbalah y para ayudarnos a integrar las dimensiones y las cualidades que nos trae el árbol de la vida. Esta vez, estamos ya casi acabando, nos toca la esfera de HOT, esfera que nos ayuda a conectar con la belleza interna y externa. Antes de seguir, como siempre, me gustaría pedirte que por favor le des me gusta al vídeo, lo compartas, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y me dejes en los comentarios de dónde me estás viendo y también si me quieres ayudar a mantener el canal y ayudar a las protectoras de animales con las que estoy colaborando, puedes hacerlo con el link que aparece al final de la descripción del vídeo donde puedes hacer una donación. Bueno, sin más, vamos allá. En Kabbalah HOT es la belleza, representa la belleza. Está en el lado izquierdo, en la columna izquierda del árbol de la vida. Como digo, representa la belleza, la admiración y el agradecimiento, la aceptación de lo que es, la capacidad de verlo todo desde esa belleza intrínseca que todo tiene, aunque a primera vista no lo parezca. El poder de la perseverancia y también de la gratitud. Como digo, está en el lado izquierdo, en la columna izquierda del árbol y pone el punto de equilibrio a la sefira de Netzach que ya vimos hace un par de semanas. Bueno, ahora ya así me gustaría que te encontrarás en un lugar tranquilo donde puedas estar relajado sin que nadie te moleste, sentado en una silla preferiblemente, con los pies planos en el suelo y las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Quiero que lleves la atención a tu respiración, que tomes respiraciones profundas, inspira por la nariz, coge mucho aire, llena tus pulmones, exhala también por la nariz o si te es más cómodo por la boca. Inspira, exhala, inspira, exhala, inspira y exhala. Y ahora me gustaría que prestarás atención a la esfera que aparece en la pantalla o bien que cierres los ojos y simplemente sientas como en ti hay belleza, como tú puedes generar admiración por ti mismo, por ti misma, aceptación por todo lo que eres y gratitud por todo ello. Porque si no hay aceptación en ti y desde ti y para ti, si no eres capaz de ver la belleza y sentir gratitud por todo lo que tú eres y representas, entonces va a haber un gran desequilibrio es importante que veas lo que hay en ti de bello, de bonito, de admirable y seas capaz de manifestarlo fuera. Hazlo ahora. Amén. Sé consciente de la belleza que hay en ti, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú vales. Sé consciente de que si no es así y si no fuera así, no podrías ver la belleza que hay fuera, porque es ley universal, que como es dentro es fuera, como es arriba es abajo. Reflejas fuera de ti lo que hay dentro de ti. Así que si quieres recibir belleza, sé consciente de tu propia belleza. Con esta reflexión me gustaría que tomaras tres respiraciones profundas para tomar contacto de nuevo contigo con tu cuerpo. Inspira, exhala, inspira, y exhala. Ve moviendo despacito los dedos de las manos, los dedos de los pies. Haz puños con los dedos de las manos, los dedos de los pies. Comienza a moverte suavemente, sintiendo que estás aquí, que estás de vuelta en el presente. Y sintiéndote más bello y admirado, más bella y admirada que nunca. Redescubriéndote. Inspira, exhala, estírate si lo necesitas y bienvenido a este maravilloso día que tienes por delante. Por favor no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir. Y acuérdate de que me puedes invitar a un café. Y por favor déjame en los comentarios desde donde me estás escuchando o viendo. Me encantará saberlo. Un besito y nos vemos mañana. Chao. Gracias. 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 Gracias.